Buenas, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Métase en la cola, es de último el carro suyo, dale 150 bolos. ¿Y cuánto me he cargado por pulírmelo? Bueno, eso depende. Un momentico. Espérate. ¿Tú no trabajas en televisión? ¿Pero si trabajas en televisión? ¡Ay, verdad! Pero bueno, es usted mismo. Ah, ya yo sé, yo lo he visto a usted siempre de lunes a viernes en la televisión. Ah, bueno, sí, cómo no, chico, en RCTV. RCTV, RCTV, un programa muy visto. Ajá, yo sé, ese que llaman Magazine, que usted se ve bien chévere al lado de Neila Moronta. ¿Ese es usted? Permítame un momentito, maestro, yo creo que está usted equivocado. Momentico, ¿me va a decir usted que no es Carlos Fraga? No me fraga con ese nombre. Digo, perdón, no, yo soy Carlos, efectivamente, pero soy Carlos Villagrán. Ah, Carlos Villagrán, ah, bueno, mucho... Servidor y amigo, maestro. Ah, bueno, mucho gusto en conocerlo, yo me llamo Armando Arroyo. ¿Qué tal, cómo está la cosa? Armando. ¿Cómo está, don Carlos? ¡Don Armando! ¿Qué hubo, don Carlos? ¿Cómo está la cosa, don Carlos? Bueno, muy bien, ahí está. Bien, mire, don Carlos. Don Armando. ¡Ay! Usted aprieta duro, don Carlos. Hay que aprieta duro. Claro que sí. Mire, este, ya va. Este, conocido ampliamente usted mundialmente, usted debe ser... Ya está, no me caí. Usted es el que tenía el programa y hacía el papel del chavo. ¡Oh! Mire, ¿por qué no mejor me dice cuánto me cobra por engrasar mi carro? Por pulírmelo, darle una lavadita. Por lavárselo, pulírselo y engrasárselo. Bueno, eso depende de lo que sepa hacer usted en televisión. Bueno, yo actúo en televisión, yo canto, yo bailo, hago de cómico. Ah, sí, actúa, pon el ridículo y ¿qué más hace? No, de nadie, pero si sabe hacer eso... Pero dígame una cosa, maestro, ¿y qué tiene que ver todo esto con esto de acá? ¿De qué voy a lavar mi carro y engrasar? Bueno, sencillamente que le puede salir gratis, eso depende. Le puede salir gratis el servicio completo de su vehículo. Mire, que miro. No, 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 yo tengo que pagar. Si usted va a hacer un servicio, yo tengo que pagar. No, señor, pero usted no va a pagar nada. Usted lo que me tiene que hacer es un favor a mí. ¿Usted sabe qué? Favor con favor se paga, ¿no? Mire, yo quiero que usted me promocione este disco, ve. Aquí dice, lo mejor de Armando Arroyo. Fíjese la pose que tengo yo ahí tan fuerte, ve. Con el concentrado en mis discos. Y quiero que usted de esa forma, ve, me colabore conmigo, pues. Ya que está enchufado en... ¿Qué pasa, chico? Mire, señor, el niñito que vino con usted, estaba sumando por la ventanilla y se cayó a la ventanilla, pero salió corriendo. Cónchale, pero ese niño sí me va a sacar un día de quicio. Con permiso, ve. Señor Carlos Villagrán, señor Carlos Villagrán. ¿Viste lo que hiciste? Ridículo. Ridículo, pero bueno, verdaderamente que viéndote de arriba a abajo pareces más bien un lápiz mongólico. ¿Qué, yo? Tú mismo, vale. El señor Carlos Villagrán, chico, me iba a enchufar a mí en la televisión porque él tiene varios discos pegados en sonográfica y viniste a poner la torta, ¿verdad? ¿Él es Carlos Villagrán? Claro que sí, plastilina gigante. Así que te vas y le haces el servicio completo inmediatamente, oíste, y no vuelvas a poner la cómica. Bueno, ten cuidado y te llevas el boom por delante. Es horroroso, vale. Señor Carlos Villagrán, ahora falta que no venga. ¡Carlos Villagrán! Ay, señor, perdone. ¿Usted no ha visto entrar aquí a un señor que anda vestido todo de azul y que le dan calambres? ¿Que le dan calambres? Sí. Espera un momentico. Uy, pero usted es idéntico a él. ¿Pero? Debe ser el hijo de él, ¿no? No, no. Él es Carlos Villagrán. Él es el que cobra. Yo trabajo y él cobra. ¿Ah, sí? Sí, él es mi representante. Por cierto, acabamos de llegar de una gira de Panamá que nos fue... ¿Le fue bien chévere una gira de Panamá? Ay, entonces, ya yo sé, como ustedes son dos cachetones, me parecen bastante, usted seguro que es Federico. Federico. No. Soy de achirindrina, nada más que vengo disfrazada. ¡Claro que soy Federico! ¿Federico? Sí. Ah, ya yo sé, usted es el que pone el ridículo siempre en el programa, ¿no? Sí, que canta... Sí, que hace así, por cierto, que usted siempre canta la canción del sapito ese. Los sapitos hacen un... ¡Ah, ah! Los sapitos hacen un... ¡Ah, ah! Así, nada más. Tienes que ir así. ¿Cómo? Tienes que ir con sentimiento. Tienes que sentir. No es un sapo cualquiera. Ah, sí, eso es. Y es que, primero, salivita. ¿Primero, salivita? Después, movimiento de cadera. ¿Movimiento de cadera? No, gozado. Gozado. ¿Qué es? Y después... ¡Ah, ah! Dijo un día un sapito. ¡Ah, ah! Dijo un día un sapito para mí. Los sapitos hacen un... ¡Ah, ah! Los sapitos hacen un... ¡Ah, ah! Yo, increíblemente magnífico. ¿Tú? ¿Mado? De verdad. De verdad estás tú, chavo, ¿oíste? Para que no vayas cepillando. Así que te vas inmediatamente... ¿Qué además a mí que me importa? Si yo ando buscando al señor ese agnudo, ando buscando a usted. No quiero nada, ni saber nada con usted. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Bueno, no me simpatiza. ¡Chusma, chusma! Ay, sí, chusma. ¿Usted qué trabaja, perdón? Yo, yo, ¿tabla? Yo, yo, no. Bueno, yo no. Es que yo quiero que me enchufen en la televisión. Quiero ser artista. Lo van a enchufar. ¿Lo van a enchufar? ¿Usted cree que tenga suerte, señor Federico, niñito Federico? ¡Cunchale, no veo! ¡Federico! ¡Cunchale, ese muchacho me trae de cabeza! Se va a haber escondido por algún lugar. Sí, segurito. Oye, maestro, respecto a lo que me dijo del disco... Ajá. Definitivamente no puedo. ¡Que no puede! Un momentico, Carlos Villagrán. ¿Qué has dicho tú, chico? Que no puede. O sea que tú estás alzado porque estás pegado y enchufado en sonográfica. Y tienes el programita ese pegado en todos los países de habla hispana con apenas... Espéreme, maestro, espéreme. Esto es un abuso. ¿Cómo se atreve usted a decir eso? Abuso es el que tú haces, Carlos Villagrán. ¿Cómo es posible que me humilles de esta manera, chico? ¿Hasta cuándo voy a seguir soportando esta canallada tuya? ¿Cachete? ¿Sabes cómo es la cosa, maestro? ¿Qué dices? Usted lo que es, es... ¡Eso mismo! Un artista, para que lo vaya cepillando. ¿Qué artista, ni qué artista? Usted está loco. ¡Mire, mire, señor Carlos Villagrán! ¡Mire, que no se ponga bravo conmigo, mire! ¡No se ponga! ¡Se me está ofendiendo, viejo! ¿Cómo no me voy a ir? ¡Se me está ofendiendo! Perdóneme, mire, yo sé que usted con usted es el trampolín que yo... Yo está bien, todo lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera, señor Carlos Villagrán. Todo tiene calor, tiene calor. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo quiero que usted me promueva este disco así, me le dé promoción fuerte. Está bien, está bien, está bien. Ajá, y yo sé cantar mucho. A ver, a ver, ¿cómo es que canto? Un pedacito el disco. Vamos a olvidar todo lo pasado, dale, échale una cantadita. Ok, ok, mire, es más o menos así. Y se la voy a cantar en re menor alto. Échalo, encima es seis. Ok. Este, esa que dice... No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Hay quien te cree, una diosa, flor hermosa que algún día te marcha. Bien, 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 bien. ¿Qué pasó? Sí, maestro. ¿Le gustó? Está usted peor que un limón agrio, maestro. Con permiso, ¿eh? Pero señor Carlos Villagrán, señor Carlos Villagrán, mire, ya va, espérense. ¿No ves que los artistas son igualitos a los partidos políticos? Todo para el cocollito. Pero algún día yo voy a pegar ese disco, porque yo tengo bastante talento. Señor Carlos Villagrán, ven acá, mire, yo se lo puedo cantar, espere un momentito, mire, entre, yo se lo puedo cantar como el muchachito ese que lo vino buscando a usted. O si quiere, usted me acompaña en dúo para hacer el dúo dinámico o el dúo de... ¿Qué muchachito? Ese que tiene los cachetes inflados. Juan, perdóname, pero no lo conozco. ¿No lo conocen? No, pero dale, pues. Y dice, Ada one, Ada tú, Ada tú, tres, cuatro. No estoy triste, no es mi llanto, no es mi llanto. Por eso digo que no es mi llanto. Y dame de nuevo. No estoy triste, no es mi llanto, ese humo de cidadillo que me hace llorar. Quintana, 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 una tía. Señor Carlos Villagrán, venga, 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 no, algún día voy a pagar, a pegar mi disco, mi disco. Y aquí además, quiero que sepas, mira, que aquí en este disco tengo una canción, la del zapito, segunda parte. Señor Carlos Villagrán, ¿quiere ver mi zapito? ¿Cómo es posible, plastilina gigante? ¿Cómo te comportas así, de esa manera, con un cliente, chico? El señor vino para acá y está bravísimo conmigo. Ah, ¿por qué no le lavaste el carro? Mero, porque cortaron el agua. ¿Cortaron el agua? Sí. Y tú no, pero bueno, ven acá, chico, y tú no puedes ir a un restaurante a buscar un vaso de agua y lavárselo a sorbito, así, con un traco. Ah, ¿por qué cometes tantos errores, chico? Esto es demasiado, voy a perder toda la clientela. Me provoca a ti un coquito. No te doy un coquito porque no llego, oíste, porque no te reventara la cabeza un poquito. Ándate, vete para allá. Está bien. Está bien, chico, es demasiado lo de esto. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? ¡Ay, espérate! Pero bueno, ¿qué le pasó, señor? ¿Qué pasa? Es que acaso lo agarraron a golpe que le pusieron el ojo pepudo. Oye, pero mire, como tiene ese ojo hinchadísimo. No, señor, yo simplemente lo que quiero, por favor, es que me lave el... Pero no importa, no importa, pero es que no hay agua para lavar ese ojo. ¡Ay, Dios mío! Mira, plastilina gigante. Plastilina, trae ahí sal, limón, salmuera, algo, chico, pobrecito, Ale. Señor, no se trata de mi ojo, se trata de mi carro, por favor, si me puede lavar el carro, que tengo prisa, por favor. Ah, ¿tiene prisa? Sí, ¿usted quiere que se lo lave, se lo pule y se lo engrase? No, 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 que lo lave nada más, por favor, tengo mucha prisa. No, no, esto, que soy artista, señor, yo soy Juan Corazón. ¿Usted es Juan? Ah, ya sé quién eres tú, pero bueno, ¿y quién no te va a conocer a ti? Tú eres el que estás empatado con la malandra de Elizabeth y yo supe la broma con la prensa. Por favor, ese es Juan Balea, señor, yo no, yo canto para los niños, no me ha oído. Tengo un amigo, Juan Corazón, ese soy yo, señor. Ese es el que, usted, el que canta la canción esa, salta, salta, ¿cómo la van? ¿Cómo está esa? Esa misma, señor. Vete para allá, chico. Señor, por favor, ya que sabe quién soy, lo único que le pido, por favor, es que me lave el carro rápido. Bueno, está bien, está bien. ¿Cuánto es, por favor? No, mire, no es nada, eso se lo vamos a hacer gratuito, porque usted es un artista y yo, mire, o que aquí entre nosotros, mire, yo quiero que usted me promocione este disco, ¿ve? Favor, por favor, ¿no? Este es un disco, mire, que dice lo mejor de Armando Arroyo. Esto, mire, aquí trae un disco adentro, mire, que ese va a ser el impacto del 85. es que además usted canta, ¿no? Bueno, yo canto, va y recito. No, no, que si canta, con esa cara que tiene, usted puede cantar, me imagino que la voz era igualita. Es que usted, por favor, no se ha visto en un espejo. Bueno, sí me he visto en un espejo y muchas veces le he dicho espejito, espejito, ¿cuál es la cara más bella del universo? Y él me contesta, tú, tú, tú. Ajá, ¿cómo te quedó el ojo? Entiendo, entiendo. Mire, mejor lo dejamos para otro día, yo me voy, hasta luego. Mire, no, no. Olvídese de representaciones ni nada por el estilo. Mire, mire, señor Juan Corazón, venga, 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 señor? Me tengo que ir. Canalla, miserable. Con eso me pagas el bien que te hice, ¿verdad, cobarde? Como estás enchufado en sonográfica, ahora no me quieres prestar la colaboración, ¿verdad? No, no, no se ponga así, por favor, le juro que no se trata de eso. Mire, si yo lo pudiera ayudar, lo ayudo, pero es que tengo, tengo... ¿Qué? ¿Qué entonces no me vas a prestar la colaboración? Con razón vive siempre con el ojo ese pescudo. ¿Tú sabes quién te ha hecho siempre eso? Eso te lo hacen los muchachitos cuando estás actuando, ¿viste? Porque se obstinan de tanto escuchar, salta, salta como la langosta. Bueno, está bien, señor, si le hace más feliz, cante un poco. Bueno, está bien, yo me voy a cantar uno, que no le voy a poner bravo. Sí, mire, la canción esa es una canción bien buena que está sonando bastante. dígame. Esa que dice, no estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Señor, ¿cómo no va a llorar usted y la gente que lo escuche no podrá cantar nunca, señor? Buenas tardes. Mire, señor Juan Corazón, señor Juan Corazón, no se ponga bravo conmigo, mire, lo que pasa es que yo le estaba enseñando mis condiciones histriónicas. No se vaya, porque si se va, usted va a ver que se lo voy a decir a Víctor Daniel para que me contrate a mí porque usted no canta nada. Señor, me va a lavar el carro, ¿verdad que sí? Bueno, sí se lo voy a lavar, la canción esa, a dúo, a dúo, ya va, espérese. Así vamos a hacer el dúo, Deno, Jeyuno y yo el león. Ok, vamos pues. No estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Buenas tardes. Señor Juan Corazón, señor Juan Corazón, no, ya se fue ya. Mire, espérese, plastilina gigante, plastilina, ven acá. Consígueme un pote de pintura inmediatamente y una brocha para pintar. Oye, pero qué velocidad tienes tú, suspiro, pero esto es horroroso lo tuyo. Pero bueno, y me vas a dar esto que no tiene pintura, ¿vale? Yo lo que me quiero es pintar varios corazones en la cara para ser mejor que Juan Corazón y para que Víctor Daniel me contrate a mí para las giras esas. ¿Oíste? Pero bueno, estos artistas son horrorosos, ¿vale? Estos son igualitos a los partidos políticos, todo para el cogollito, pero yo algún día voy a pegar mi disco. Mira tú, que te la das de gran cacao. Salta, 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 salta mucho más. Salta, salta, como la langosta, salta, salta,